¿Por qué te dicen Nano? Yo tengo la menor idea. Este domingo, dime quién eres tiene como invitado al tuitero que revoluciona las redes en Panamá, el famoso Nano Pity White. A mí esto es un desahogo. Mi esposa no es fanática que yo tuite, porque sí le quito tiempo a la familia y de repente no le pongo atención porque se me vino una idea en ese momento. Este domingo a las 9 de la noche, por ECO, Informa, Opina, Decide. Canal exclusivo de Cableonda.